Ahn Duirma Voy por ese wey No es cierto AHH Nooo, me durmieron Que pendejo soy HAHAHAHAHAHA Ese pinche Rhyper está buenísimo Ya te conoce rey rata ¡Yolo, caca, yolo, caca, yolo, caca, yolo! ¡Hay una, Blagüido! ¡Hay una, Blagüido! ¡Hay una, Blagüido! ¡Qué buena! ¡Buena, hermano! ¡Vos deberías ser cantante! ¡Ah, nos vamos a ir, nos vamos a ir! ¡Nos vamos a ir, nos vamos a ir! Gracias, guapo. No creo, güey. ¡Ah, no mames! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Sí, pinche! ¡No mames! ¡Hija de su madre, güey! ¡Qué pinche! ¡Ah, qué... ¡No puede ser! ¡La, la, 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 la! ¡Sorpresa! ¡Vamos a dejar que se recupere! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Órale, güey! ¡El robot está en nuestra posesión! ¡Gracias! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡No te preocupes, bro! ¡Yo te cubro! ¡Uy! ¡A la, la! ¡Eh, chicos! ¡Puta madre! ¡Ah, pinche castroso! ¡No, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No!